El cielo y la tierra Hoy se une nuestra historia Cambiarás Cielos se abren Su gloria cayendo en libertad El tiempo no es una explosión Sobre el natural Gritamos, danzamos Es tiempo de celebrar Cantamos, juntos El cielo aquí Gritamos, danzamos Es tiempo de celebrar Cantamos, juntos El cielo aquí Convergencia 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 El cielo y la tierra Hoy se une nuestra historia Cambiarás Los cielos se abren Su gloria cayendo en libertad El cielo y la tierra Hoy se une nuestra historia Cambiarás Los cielos se abren Su gloria cayendo en libertad El tiempo llegó Es una explosión Sobre el natural Gritamos, danzamos Es tiempo de celebrar Cantamos, juntos El cielo aquí Gritamos, danzamos Es tiempo de celebrar Cantamos, juntos El cielo aquí Convergencia 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 El tiempo llegó Y es una explosión No solo en el lugar Cantamos, danzamos Es tiempo de celebrar Cantamos juntos El cielo aquí El cielo aquí Cantamos, danzamos Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Cantamos Juntos el cielo aquí No solo en el lugar Otro once No solo en el lugar Esticido Gracias.